No paramos de sorprendernos. Ustedes recordaron lo que fue la gesta deportiva. Pacífico de General Beard Mendoza eliminando en Copa Argentina a estudiantes de La Plata. Y esto era un resultado deportivo fantástico. Ahora, Ramita, hubo una declaración de uno de los jugadores de Pacífico que contó específicamente qué recurso usó para neutralizar a los delanteros de estudiantes. ¿Qué dijo? Hablamos de Allende, que dijo y reconoció haber utilizado alfileres. Tenía dos. Uno que lo guardaba y otro lo tenía en la mano. Bueno, lo utilizó precisamente para pinchar a los delanteros. Todo lo que habíamos hablado, como decía Adrián, se ve empañado por eso. Bueno, ni siquiera en el festejo de uno de los tantos lo soltaba. Fijate, lo tenía ahí en la mano. Lo cierto es que la gesta deportiva ahora queda al margen porque hacemos foco en esto. Lo contó como una graciosada, como que a Ferney Otero el delantero lo pinchó varias veces. Hizo referencia que prácticamente no lo sentía. Bueno, pero si les parece, vamos a compartir con todos ustedes el momento en el que el defensor hablaba en un programa de radio y hacía referencia a estos momentos. Lo escuchamos. ¿Cómo hiciste para parar a los delanteros de estudiantes? Sí, mirá, tuve que jugar al libreto viejo, a Gran Bilardo, ahí un par de... ¡Qué bidón! No, qué bidón. Descompusiste alguno. ¡Aguja! ¡Posta tenías aguja! Te lo juro, te lo juro. ¿A quién pinchaste? ¿A quién pinchaste? Pobre negro. Pobre negro Otero lo maté. Por pena después que lo ve. ¿Qué quiere que haga? O sea, eso es para vivo. Y bueno, se dio así, sabíamos que teníamos que suciar el partido porque sabemos que al jugador de primera por ahí no le gusta... Se lo recontra suciar. No le gusta que le hagas tiempo, no le gusta que le juegue sucio. Y bueno, nosotros creíamos que esa era la forma y bueno, pobre negro me había odiado, pero bueno, el fútbol es así. Bueno, sí tenemos la foto testigo, ¿no? Lo siguiente corre exclusivamente por mi cuenta. O sea, alguien podría actuar de oficio por este reconocimiento totalmente ilegal y hasta peligroso de lo que pasó en el partido con Estudiantes de la Plata. Y colegas que avalen a las carcajadas este sistema, este recurso de juego me parece igualmente lamentable, ¿no? Esto también hay que señalarlo, atrasan 50 años. El fútbol hoy es otra cosa, Ramita. Pero tenemos la otra parte también, ¿no? Sí, y dejame agregarte algo más. Se puede llegar a caberle una sanción de parte del club, eso seguro, porque ayer habló el presidente. Y hablando justamente del que recibió justamente estos pinchazos, hacía referencia a Otero. Bueno, habló Otero y dijo lo siguiente. Sí, tenía una aguja, pero yo le dije varias veces al juez y no me prestó atención. ¿Y cuántas veces te pinchó este jugador? Como cuatro veces. Una vez que le pegó una piña así en la barriga, pero estaba atento en línea, por eso me alejaba y me cambiaba de punta porque él me tenía ahí azotado, pinchándome cada rato. ¿Vos le contaste a tus compañeros lo que estaba pasando? Yo le conté a Javi Toleo que estuviera cuidado cuando entró y no viste que en el primer tiempo cuando se acabó, yo estaba peleando con él por eso. Que le decía, esto es fútbol, no una pandilla para que estés chuzándole a uno. Yo me la apartaba y le decía al juez, pero el juez no me prestó atención. Y le dije al línea y el línea solo se reía. Y me dio una bronca eso. Que ellos lo tomaron todo a juego, pensaban que era mentira y sí, terminó con un alquiler y me decía, te voy a pinchar. Y me pinchaba siempre que yo me ponía de espalda. ¿Y en qué parte te pinchaba? En la espalda. Entramos en el túnel del tiempo con esto. Es absolutamente regresivo esto que pasó, aunque parezca simpático por algún lado. Ramita, repitamos el concepto. Puede haber una intervención por esto, ¿no? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Por lo pronto, ayer, como decía Moncada, presidente del club de Sport Pacífico, dijo que no admite esto. Es más, cuando se refirió dijo, no creo que sea verdad. Como que no entraba todavía a conciencia de que esto había sucedido y que, además, había reconocido su jugador que lo había hecho. Así que hay que aguardar, hay que ver también qué es lo que ocurre con Áfaro. Bien, de todas maneras, no invalida la gesta de los jugadores de Pacífico, que trabajamos mucho también para ganar a Estudiantes de la Plata.